La fusión de ritmos como el jazz, funky, sonidos tropicales, africanos, rock y pop, entre otros, es el sello que caracteriza al grupo cubano Síntesis, el cual llegó a los escenarios mexicanos con su nuevo disco Traigo para Dar. Este es el último disco que se llama Traigo para Dar, es una selección hecha de muchos temas de trabajo de síntesis, yo siempre trato de decir que queríamos llegar a la esencia de las cosas que estábamos tratando de hacer con la música cubana, con la música afrocubana. El disco trae muchas cosas, es decir, trae música afrocubana, pero trae también una esperanza de un mundo que está de verdad que cada vez peor y trae una esperanza de vida, tiene esperanza de la gente que se esfuerza por cambiar un poco las cosas, por cambiar un poco el egoísmo, y eso es lo que se tiene que hacer, es dar en vez de recibir. La banda compartió el espectáculo con los grupos mexicanos Bucareli y Dorados, además con los cubanos M. Alfonso en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olín Yolistli. Es muy bueno saber qué están haciendo las otras bandas, donde uno va, compartir con ellos, que ellos también oigan lo que nosotros hacemos, eso es importante para nosotros. La trayectoria de síntesis se remonta a finales de los 80, cuando los artistas decidieron incorporar varios elementos de los ritmos africanos, incluyendo parte de la cultura en ellos. Ese es el estilo de síntesis de hace muchos años, nosotros trabajamos la música afrocubana, pero no queremos hacerla, es decir, no somos cultores de la música afrocubana, sino que recreamos esa música con sonidos que nosotros le aportamos a esa música, pero es por eso que tiene sus cosas de jazz, de rock, de la música contemporánea. El cubano Carlos Alfonso lleva 30 años como director de la banda, canta, toca el bajo y hace voces. El grupo es vocal e instrumental. El problema es que en Cuba casi todo el rock and roll se hacía, bueno, en inglés, lo que se hacía era repetir las canciones de la época, y nosotros que hicimos, somos integrantes de la Nueva Troja del 72, y eso era un compromiso, trabajar con la poesía, trabajar con el español que es tan rico, y ir tratando de introducir, que no se viera mal el español dentro del rock, sino ya es un hecho de que el español y el rock están ahí, están muy bien integrados. Y bueno, uno hace su aporte, uno hace lo que puede. Fue una época difícil, nosotros veníamos aquí como grupo de rock, y en muchos lados no querían tampoco rock and roll, y nos anunciaban como Nueva Troja, pero poco a poco, bueno, fuimos ganando terreno. No, 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 no. El rockero Guillermo Briseño no dejó pasar la oportunidad y se aventó un palomazo con el grupo. Además, dio su opinión acerca del show. Yo creo que hay que escuchar muchas cosas, hay que conocer cosas que se han producido a lo largo de la historia de los humanos, hay que oír lo que la gente se encuentre, si tiene curiosidades y cierta información, va a encontrar cada vez cosas más interesantes, y porque oír a síntesis, porque es una de ellas, es un caso particular, no hay mucha gente haciendo eso. Los cubanos han participado en festivales internacionales, y han llevado su música a escenarios de Inglaterra, Suiza, Francia, Alemania, entre otros. También han ganado premios Grammy y EGREM. Digo, siento, sin ti no se olvido que cuento. Digo, siento, sin ti no se olvido que cuento. ¡Gracias!